¿Qué es la cultura? El baile, que la verdad me apasiona, me encanta mucho. ¿También al baile? Bastante. Ok, perfecto. Como dirían, por ahí es mi fuerte. Ahorita lo que vamos a ver va a ser un poquito de todo, ¿no? Exacto. ¿Baile, canto? Así es, así es. También me instruí muchísimo en lo que es el arte, la pintura. Y me sigo instruyendo, son cosas... Al principio, pues sí, era como un hobby, ¿no? Como un pasatiempo. Exactamente, como un pasatiempo. El cantar y el darme a conocer. Prácticamente a los 17 años. Tenía yo 17 años, estaba yo en la prepa, no había yo salido. Entonces, ahí me empecé a dar a conocer con la gente, con el personal de la escuela. Entonces, yo creo que si en estos momentos ahí están conectados, de seguro me han de conocer o me han de reconocer. Así, Araceli, sí. Ahí empecé a darme a conocer. Entonces, ahorita estoy volviendo a retomar otra vez mi carrera profesional como cantante, porque pues me casé, tuve mis niños y pues lo dejé un momento, no un lapso de tiempo. ¿Qué es la pausa? Como algunos ocho años aproximadamente. ¿Ocho años sin estar en el mundo de la música? Exacto. Dedicarme a los niños, a mi hogar, sí, claro que sí. Ahora, en tu regreso, ¿cómo te sientes el volver a tener, en este caso, un micrófono para interpretar una canción, una melodía? Pues, segura de mí misma, más que nada, porque me gusta, sé que lo puedo hacer, sé que soy una persona, más que nada, que quiero ser esa persona ejemplar, ahora sí que como ejemplo para motivar a otras personas. Porque muchas personas solo cantan, ahora sí, despacito, pero sin que nadie nos escuche. Entonces, hay que darle un poco más de luz a ese don que tenemos, gracias a Dios, y seguimos instruyendo en la música en lo que nosotros queremos, ¿no crees? Sí. Hay que apoyar también a la gente, a la gente que baila, a la gente que le gusta el arte, a la gente que canta, aunque sea como pasatiempo, es que todo se empieza por algo. Porque si ya estás como, no digamos como una cantante reconocida, pero sí ya te empiezas a inculcar, te vas metiendo poco a poco en el escenario, vas sintiendo ese calorcito del escenario, del público, sus aplausos. Perdón, me indico que no me dejas. Sí, entonces te iba diciendo, prácticamente eso es lo que me motiva a seguir adelante, porque yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que me han apoyado, afortunadamente teniendo a mi familia, que me apoya mi mamá, mi papá desafortunadamente falleció hace mucho tiempo, entonces, pero estoy segura que si hubiese estado aquí conmigo, yo creo que me hubiese apoyado demasiado en esto, porque también a él le encantaba eso. Me imagino. Sí, así es. Ahorita ha de estar muy orgulloso por el camino que decidiste seguir. Así es. Que, como decía, tu papá también era aficionado de la música. Exacto. Y qué bonito es cuando padre e hija o hijo comparten esa misma emoción. Así es. La misma pasión por la música, ¿no? Así es. Hay quienes encuentran un pasatiempo para quitarse el estrés con algún deporte, y hay quienes lo hacen a través de la música, a través de lectura, a través de la pintura, a través del baile, entonces hay formas de, ahora sí, de no dejarse caer, de no caer en el hoyo, diríamos por ahí, ¿no? Y también de no deprimirse, vaya. Así es. Abriendo un poco el tema de la depresión, de la ansiedad, es muy bueno, así como cuando tienes ansiedad y depresión, te empieza a gustar, por ejemplo, el ejercicio. Ejemplo, yo practico un poco de yoga. Yoga no ha avanzado, principiante. Es samba. Tuve como cinco, casi ocho años practicando samba, bailes brasileños de Colombia. No sé si has escuchado el famoso Beto, ¿qué es? Beto Pérez, algo así. Es el creador de samba. Ok. Entonces, desde pequeña, yo me empecé a inculcar tanto en el ejercicio, este, que realmente es un baile, porque sí es baile, pero a la vez estás ejercitándote, estás sacando, ahora sí, como dices tú, tu estrés, tu depresión. Y si te das cuenta, hoy en día, el baile es número uno recomendadísimo. Exactamente. Yo de vez en cuando también practico eso, o sea, lo que es el baile. Pero, ¿qué crees? Lo que a mí me encanta del baile es, por ejemplo, recordar los viejos tiempos, cuando en ese tiempo tenía yo, ¿qué te puedo decir? Ocho, diez años, nueve años. A esa edad me encantaban las películas de Vicente Fernández. O sea, ¿te acuerdas de esas bailarinas exóticas, no? Que salían con su tutú. ¿Cómo se le llama en su...? Exactamente. Ya ves que, por ejemplo, Tongolele fue una vedette exitosa, famosa. O sea, imagínate, de Estados Unidos acá, a México, vino a ser famosa. Bastante éxito. Lilia Prado, entre muchas que te puedo ir mencionando, pero todas ellas tienen una carrera artística profesional, ¿verdad? En la gran pantalla. Entonces, pero para llegar a eso, también se necesita mucho sacrificio. Y muchas cosas, por ejemplo, dedicarle más tiempo a tu pasión, a si te gusta el baile, si te gusta pintura, si te gusta el arte, no sé, o algún deporte. Tienes que entregarte totalmente, ¿no crees? Por ahí dicen, si no haces lo que amas, realmente no estás viviendo. Exacto, tienes que sentirlo. En mi caso, siento la canción. Lo vives. Lo vivo al máximo. Me gusta cantar, sé cantar. Y aparte de eso, me gusta el baile. O sea, combino las dos cosas. Ok, perfecto. Hablando de canto y de que te gusta todo eso, pláticame de la primera canción que nos vas a interpretar en esta noche. De la primera canción es de Juan Gabriel, dedicada a mi sobrino, tengo un sobrinito, hija de mi hermana. A ella le canta mucho esa canción y se llama Luna. Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece si te dejo? Ok. Y regresamos en el siguiente bloque. Ok, perfecto. Muchas gracias. Señores, no se despeden. Ahorita regresamos. Ayuda, Mañanca. La reina del texto. No reconoces ni lo que es jamás. Yo. Me puse dispuesta a tus pies y tan solo con estación me has pagado. Pero ahora me llego. Si una vez dije que te amaba, hoy me tremendo. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Y el cerro es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Y no debí decir que te amaba y que por ti la vida daba. Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo a tu desprecio me he espaldado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me reviento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Aun si una vez dije que te amaba Sabiendo que mañana Te irás con otra A la alta ¿Cómo dice? Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ninguna otra Pues conmigo Conociste Conociste el amor Tu primera sonrisa Tu primera sonrisa Hacia mí Estoy tan segura Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré Te irás con otra Al altar Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Por tu capricho Por tu capricho Por tu capricho Te gusta el estilo Te gusta el amor Me gusta el estilo que tú traes Me dejas Muchas gracias Saludamos a la familia A la familia A la familia Primo También está allá En los estados En los United States Que lo comparta Para que Sí, compártanlo Para que más gente De allá Más paisanos De allá De United Sí, los latinos Dice Ella Oyoa Ánimo Hija Deja los nervios Dice Deja los nervios Es muy normal Los nervios Sí, claro que sí Al momento de presentarse Ariadne Gómez Melgar Dice Bravo Araceli Bueno, solo dice eso Diego Gracias Cárcamo Felicitaciones Ariadne Gómez Melgar Gracias Saludos Ariadne Gómez Melgar Otra vez Muy bien Bravo Araceli Dice Gracias Los apoyos Iván Espinosa Saludos a todos En cabina A la producción Y en especial A la coloche Hermosa de Araceli Una gran mujer Un abrazo grande Dice Gracias Igualmente Con aprecio Yasmín Alvarado Dice Esa de Selena Te quedó súper bien Hermana Ay, muchas gracias Vamos a seguir Con los mismos éxitos De siempre Con los mismos éxitos Sí Dice Iván Espinosa Nuevamente Me llegó esa canción De Leo Dan Hasta sentí Que me la cantó a mí Ay Pues ahí va Como dirían Al que le queda el saco Al que le quede el saco También dice Marco Antonio Chanona Elvira Excelente artista Muchas gracias Los saludos Muchísimas gracias Este tema De la composición Que es algo también Sumamente delicado Porque son Son letras ¿No? Por ejemplo Esta canción Que acabo de cantar Del señor Del grandísimo señor Mis respetos De Leo Dan O sea En su tiempo Se apegó Demasiado Y era compositor Entonces Prácticamente Sí he seguido Ejemplos ¿Verdad? Pero sí Dedicarle un poco Más tiempo A lo que me gusta hacer Sí En un tiempo Pues sí O sea Escribía Escribía Pero obviamente Pues las canciones Para mí Son poemas Son versos Entonces hay que Tener un poco Más de profundidad Y concentración ¿Verdad? Para hacer Una composición musical Perfecto Ahora En la temporada Que tú estabas Componiendo ¿Qué era lo que Se te dificultaba Al componer Al terminar Una canción Porque una cosa Es empezar a componer Y otra cosa Es terminar La melodía Como tal Porque a veces Las ideas Se van O tienes Recuerdos Muy Muy abundantes Que te traen Muy profundos Muy profundos Exactamente Eso es lo que Comúnmente pasa En una persona Que compone Canciones Un compositor Porque Te explico La mayoría De las personas Que componen Si no me van a dejar Mentir Los escritores O sea Tienen que sentirlo Tienen que componer Algo que realmente Sientan Que le nazca Desde lo más profundo Del alma Del corazón De que las letras Penetren Tanto en la mente Es algo Que lo Vas a vivir O sea Estás componiendo Una melodía Sea cual sea Por lo regular Yo me profundizo Más en lo que son Las baladas románticas Yo soy más Romanticona Más romanticona Sí Entonces sí hubo Como que ¿Cómo decirte? Como que en el momento De componer Esa linda canción Para mí No me decidía O sea Si realmente Ser baladista Romántica Porque también El baile Me llama la atención Entonces estaba yo Peleada Era como que ¿Cómo le hago Para complementarlo? Exactamente Como complementación Perdón Entonces este Balada romántica Y bailando Bailando Pues la verdad Sí O sea Era un shock Así como que Pensamientos Encontrados ¿No? Pero pues bueno Más adelante Quizás a corto O a largo plazo Me voy a ir Modificando En lo que son Lo que es Este Eso Como dices tú En lo que es Composición Ok Poco a poco Ahora En tu faceta Como Madre de familia ¿Qué te dicen Tus hijos Al escucharte Cantar O al verte Que vas a Un lado Que vas a cantar ¿Sales a bien? Tú me imagino Sí Claro que sí Salgo aquí Tanto de coita Como fuera de coita Entonces Sí es un sacrificio Enorme Porque tienes que Dejar a tus hijos No todo el tiempo Lo tienes que llevar Sí Y aparte Vienen creciendo También Es una etapa Donde Se vienen momentos Sumamente importantes Así es Y de repente Te toca salir Fuera del municipio A trabajar En este caso Lo que más te gusta Es como que Algo complicado Sí La verdad Sí Tengo dos niños Uno de dos años Casi nueve meses Este Y mi niña Más grande Son dos Helen Araceli Ella tiene cinco años Ya casi seis Entonces La más grande Cinco y dos años Sí De dos Y de cinco años Ajá Ok Entonces Sí La niña más grande Pues se da un poco Más de cuenta Que estoy ensayando Que voy a salir Y que eso Le platico Y lo escucha Entonces me dice Mamá vas a cantar No Es la primera Que me dan Emocion Pues échale ganas Mami Échale ganas Tú puedes Qué bueno Qué bonito Esa emoción Esa emoción Que se debe de sentir Sí La verdad Sí Es algo Que te motiva Seguir adelante Te motiva Te da Como que fuerzas Sí Para hacer lo que Realmente te nace Te guste Que saben Que también Los quiero muchísimo De corazón Bendiciones para todos Tiene una gran cantante De la señora Jenny Rivera Y si la saben Cántenla No sé Hoy He prohibido A mis ojos El mirarte De nuevo En la cara Tienes algo Que acabas de verlo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara a tus hijos Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más En tu fuego Haré de todo Mi señor Nuevo sendero Lloraré Hasta lograr Que algún día No te pueda Recuerda Y basta ya Tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Tanta fe Tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad La dignidad Todo lo que me queda Todo lo que me queda De tu amor Solo Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Y mío tú serás Y mío tú serás Y me gustó Fue bien Fue bien Cuando regreses Quiero hablar Tranquilamente Sobre el tema Del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la luz No te inventa Que es costumbre No te existen Trenos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Y arrastrado el corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y a esta historia Que es tan rara Vengamos Punto final Gracias Para todos mis decepcionados Decepcionadas Mucho cariño Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Y arrastrada el corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos tu amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Ni a esta historia Que es tan rara Pongamos Punto final Ni me happens Ni te amo Ni te amo Ni meus Ni me amas